¡Feliz año! ¿Cómo te amaneció el cuerpazo? ¡Feliz año! Ya regresamos, ya regresamos. Ya estamos listos. No más subimos un kilo, afortunadamente. ¿Ya estamos listos para ser papá? Ya estamos casi listos. ¿Y mamá? Está nerviosito en nueve días, por segunda vez. Ya habíamos dicho, ah, ya, nos quedamos con... ¡Uy, toma! No, no, beso a tu esposa. Sí, padrísimo. Gracias por estos deseos de 2019. No nos habíamos visto, te trajo unos muñuelos. Los buñuelos. Increíble, no sabes, es que es tan buenísimo. ¿Qué tal los vamos a abrir? ¡Ufale, ufale! Bueno, cuéntanos. Mira, rápidamente, me gustaría entrar un poquito al tren de lo de 10-Year Challenge, ¿no? ¡Ah! Está muy... Oye, yo no he encontrado foto del 2009. ¡Ay, seguro tienes como mil! ¡Seguro! Pero, ¿cómo sé específicamente el 2009? Pues, puede ser, no sé, si tengas en iCloud o en Google Fotos que hayas tomado una que se haya hecho un respaldo en la nube, que en Facebook haya subido alguna por ahí hace tiempo, ¿no? ¿No has visto la mía, eh? ¡Es tremenda! Sí, sí, mi la teletroga y tus greñas son... ¡Es tremenda! ¿Ya vieron a Pontón? Es Ja Pontón, por favor, en Instagram para que vean su reto. Sí, sí. Yo no había... A ver, ¿el reto qué es? Para la gente que no sabe. El reto es que subas una fotografía hace 10 años, ¿no? De 2009 a una actual. A ver cómo estabas o si estás igual, pues qué bueno. Si estás diferente, pues cómo has mejorado, cómo has empeorado, ¿no? Muchos dicen que, no, gracias a eso, Facebook está actualizando su base de datos por el Face Recognition, el reconocimiento facial. Mira, una foto que hayas subido a internet, con esa tienen suficiente como para qué. Para reconocerte. Para reconocerte. Para reconocerte. Y es más malévolo el plan de los filtros de Instagram o de Snapchat, que ahí sí te están escaneando la cara para poner un filtrito de perrito, de gatito, evidentemente, porque necesitan saber en dónde están tus ojos, dónde está tu nariz, dónde está tu boca, entonces te tienen que escanear la cámara y los puntos de tu cara. Que es subir una foto de hace 10 años, ¿no? O sea, no se espanten por ahí. Pero me gustaría entrar a este tren, no tanto de fotografías, sino de empresas tecnológicas que se fundaron o tecnología que se lanzó en el 2009, hace 10 años. Uber, Uber no existía hace 11 años, pero salió en el 2009, justamente. Sí, no es tremendo, ¿no? La foto de Pontón es divina. Sí, soy una cosa. Las greñas. Soy un hippie. Un hippie. Sí, así, hippie. Uber, 2009. Bing, el buscador de Microsoft, que, bueno, pues quería hacerle la competencia a YouTube, digo, a Yahoo y a Google, también, en 2009, el primer servicio de conexión LTE, o sea, de conexión celular, que era más rápido, también, el sistema operativo de Chrome, que es de Google, el Chrome OS. Hay un navegador que es Chrome, pero hay también un sistema operativo que es Chrome OS, también salió en 2009. Hay muchas versiones de Android que salieron ese año. Por lo general, las versiones de Android ahora salen una vez al año, pero salieron tres en un año, en 2009, que salió la Android 1.5, que se llamaba Cupcake, la 1.6, que se llamaba Donut, y la 2.0, que es Eclair. ¿Por qué se llaman así? Es el... van por el alfabeto, digamos, y le ponen el postre, el nombre de un postre con esa letra que le corresponde a la versión. Es decir, ahorita estamos en Android P, porque vamos en la versión... Pineapple Pie. Android Pie, ajá. Pine. Android Pie, exactamente. Entonces, ahí viene la Q. Pues, quién sabe cómo se llamaba, Android... No sé. ¿Qué es o con Q? ¿Un postre con Q? ¿Un postre en inglés? Con Q, pues, está difícil. No sabemos. Hay uno... Salió ya Oreo, ya salió KitKat, ya salieron todos esos. Están curiosos. Pero bueno, también en el 2009 salió este Palm, esta... ¿Se acuerdan de las Palm? Ajá. De los PDAs o Personal Device Assistant. Bueno, pues, las Palm introduce un sistema operativo que se llama WebOS. Si lo dices rápido, es WebOS. WebOS. Este... El USB 3.0 también se lanza. Gmail en este año ya por fin ya no es beta. Se muere Michael Jackson. Ándale. En el 2009. Que estuvo muy... Bueno, fue protagonista de varios videojuegos, Michael Jackson. Se lanza Kickstarter, esta plataforma de financiación colectiva, en donde la gente pone sus proyectos y los usuarios le meten lana a los proyectos que le interesen. Es interesante. Se lanza también el Bitcoin, Windows 7, el iPhone 3GS, Minecraft, este videojuego que también definitivamente fue un parteaguas en el 2009. Pues, Minecraft también. Entonces, todos estos servicios y lanzamientos de tecnología hace 10 años. Y el avance ha sido brutal. O sea, bestial, ¿no? Este... De Uber para acá, bueno, pues, ¿no? Este... El USB 3.0, el Kickstarter, el Bitcoin, etc. Eh... Y, bueno, pues, algo de los, digamos, gadgets que me encontré ahora en Las Vegas, que fui al CES, al Consumer Electronics Show 2019, que se lleva a cabo ahí en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Pero también ya tienen otro centro de convenciones, que es el SANS en el Venetian, que es gigantesco. O sea, este, digamos que es el más importante. La convención o la Feria de Tecnología y Consumo más importante del mundo, porque es enorme. Y es ahí en Las Vegas todos los años. Es en Las Vegas todos los años. Ya es la 51ª edición. Ah, híjole. O sea, la 51. Eh... Casi. Es que me puse muy... El café. Muy... Muy gourmet con eso. Y, bueno, pues, me encontré muchos... Hay muchos gadgets que están funcionales. Hay unos no tanto. Por ejemplo, me encontré... Bueno, la pantalla flexible que hablamos hace el... ¿Te gustó? ¿Te gusta cómo funciona? La pantalla enrollable está increíble. Es del G. Cuesta un millón de pesos. Evidentemente... ¿De qué oye? De pesos. ¿Cómo, cómo, cómo? La pantalla enrollable del G de 85 pulgadas cuesta un millón de pesos. Este... Y es una caja que se mete y se sale la pantalla y obviamente se enrolla en esa caja como si fuera magia, ¿no? Obviamente, así cuestan las cosas en un principio y los early adopters o los que tienen mucha lana y se gastan su lana por tener lo primero y lo último en tecnología, pues, nos ayudan a nosotros los mortales y a la gente de a pie que se vaya popularizando esa tecnología y después nosotros la podamos comprar. Así fueron las pantallas de plasma hace 20 años, de plasma, que es una tecnología que ya es obsoleta, que ni siquiera era HD, que este... que era de gas y que es un baba y era un choro y costaban 300 mil pesos, ¿no? Y ahorita, pues, consigues una pantalla de LCD o de LED por 10 mil, ¿no? Oiga, digo, no sé, estaré locada, loca... Sí. O bueno, no lo tengo, básicamente, pero... Sí, no, no es para ti, no lo... No, no, exacto, no es para ti. No, 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 no. Es, por ejemplo, los coches... ¿Compré un coche o...? Los coches eléctricos, ajá, los coches eléctricos. ¿Compré un departamento para rentarlo a futuro, no? Exacto, totalmente, sí, es... Para comprar una pantalla de un millón de pesos, pues, debe de tener por lo menos... Sí, queda claro, ¿no? Entonces, como no los tengo, exacto, queda claro. Cientos millones de pesos. Sí, sí. En fin, este... Entonces, por ejemplo, esa está padre y creo que sí va a revolucionar y para allá vamos, como el teléfono de pantalla flexible de una marca Royal, que es... Empezó en Estados Unidos, pero ahorita ya su fábrica y todo está china. O sea, vas a doblar el celular y te lo vas a meter en la bolsa. Es correcto, así es, como una hoja de papel. Ahorita todavía no están... La pantalla no se dobla al ras, digamos, como una hoja de papel. Queda como una curvita, pero ya se puede doblar esa pantalla y es flexible. Entonces, es como una tablet. Tú la estás viendo como una tablet y estás navegando en Internet con tu navegador a todo dar, pero puedes doblarlo, queda a la mitad de tamaño, evidentemente, y de un lado tienes aplicaciones y del otro lado sigues navegando en Internet y te lo guardas. Eso está interesante porque es lo primero que vamos a ver para que en unos años podamos tener una pantalla flexible y ergonómica que se adapte a nuestro brazo, a nuestro cuerpo. Entonces, eso está padre. Como innovación tecnológica, sí. Que sea una pantalla flexible es una cosa increíble. ¿De qué material lo hacen? ¿De qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Prácticamente. ¿Te acuerdas que nos hablaron del grafeno? Es de esa, esa cosa. Algo de grafeno sí tiene algo de material de grafeno. Porque el grafeno justamente es un material del futuro, definitivamente. Es tan resistente como el acero, pero tan ligero como una pluma. Entonces, definitivamente el grafeno, y se puede utilizar para muchísimas cosas. Por ejemplo, en las calles, estas coladeras de acero, pues ya las pueden hacer de grafeno y la gente tampoco se las va a robar para fundirlas y hacerlas en otros materiales. ¿Esta es la pantalla que cuesta un millón de pesos? Así es. Susascuas. Bueno, sí, parecida. No sé si ese era prototipo, pero ahorita te la enseño. Sí, pero es algo similar a eso. También, por ejemplo, hay otros. Un parte de aguas fue la Harley Davidson eléctrica. Imagínate. O sea, es una motocicleta que el sonido de la motocicleta es el ícono de la marca, ¿no? Claro. Y pum, que la hacen eléctrica, ¿no? Entonces, es una onda de renovarse o morir definitivamente. También muchos robots de compañía que vamos a ver en los próximos años. Estos robots de compañía, pues, están en tu casa y te dicen, oye, ya te tienes que levantar, haz un poco de ejercicio, toma un poco de agua. Y estos robots de compañía ayudan mucho a las personas, por ejemplo, mayores de la tercera edad. Las cinco tendencias rápidamente que vimos en este 2019, que van a marcar definitivamente ya las próximas décadas, que se va a empezar con el 2019, pero en el 2020 va a ser ya la implementación y para el 2030 se va a popularizar. 5G, que es la red celular. Esa va a ser una locura. Va a ser una locura porque no tiene latencia. Entonces, es todo inmediato. Es mucho más rápido. Los robots, robots de compañía y robots que hagan de todo. Para el 2030 se calcula que van a perder 800 millones de personas empleos por culpa de los robots. El IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas. Toda tu casa va a estar conectada, toda. Y obviamente van a sacar esta big data o datos muy importantes de tus costumbres y rutinas. Movilidad, el futuro de la movilidad, todo eléctrico. Scooters eléctricos, patines eléctricos, bicicletas eléctricas, autos eléctricos, que no necesariamente son de automotrices, sino de marcas de tecnología. Y inteligencia artificial. La inteligencia artificial definitivamente va a ser el parteaguas, que nuestro mejor amigo ahora va a ser una inteligencia artificial, un asistente personal. Entonces, para allá vamos. Hay que estar conscientes que por ahí vamos y vamos rapidísimo, que no nos agarren curva para saber qué tenemos que hacer. Ay, me deprimí. ¿Te deprimí? Sí, la verdad, sí. Sí, pero bueno. Tus datos, mi querido José Antonio Puntón. Arroba J. Ay, qué nervio. Arroba J. Es mi Twitter y mi Instagram. Ahí síganme y denme like. Fíjate que es la foto más likeada que tengo en mi Instagram. Es esa, la del 2009-2019. Es que esos ojitos azules, con greñas o sin greñas. Exacto. Claro. Yo acabo de encontrar una mía del 2019. No, sí, era güera. ¿2009? 2009. Ajá, era güera. Ah, pues ya está. Güera, güera, güera. Trepa la... Oye, muy bien, trepa la... Ve la... O sea... O sea, qué vale. O sea, qué vale. O sea, qué vale. O sea, cómo. No, 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 no Gracias.